¿Se ve bien? Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción rápida a este youtube hispano que dice así el título de así no se hace el pan de TheLokiUV230 Tiene como más de 10.000 suscriptores para llegar a los 20 y bueno vamos a reaccionar a este youtube hispano de así no se hace el pan que tiene un millón de reproducciones y tiene más de 62.000 likes así que vamos a reaccionar rápido a este youtube hispano que va a ser 4 minutos y a ver que va bien y esta vez estoy con un audicolor chiquito conectado a un micrófono porque mi otro audicolor parece que se jodió o algo así, ni explicación tengo pero he probado y con esto creo que se escucha un poco mejor que el anterior que con la audicolor grande así que vamos a ver y ya está ese muchas personas en ya se ha enriquecido con chatiman mantequilla y bebelada o remojada de acá una 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 fue una En la época del rey Julien, los egipcios cocinaban romanos en la edad med... Cocinaba romanos aquí... Bien, la contribución grie, irnos y subirnos... ¿Grey? Fueron el porno, soda, medias... Y setenta variedades de pan con sabor... Pan... Tan... Buenas... Los romanos son amor... Se llevaron a Roma a los panaderos... En la respiración... No sé si yo hago romanos, eh... Los romanos y sus hornos a la cresta... ¿Qué es? Pano... Dese... Teta... ¡Ah! Genial... Pan... Todo el... Está hecho con numerosos ingredientes... Como semilla de limo, trigo, zapaceno, semilla de limo, sos y mijo... Está hecho con numerosos ingredientes... Como semilla de limo, trigo, zapaceno, semilla de limo, sos y mijo... ¡Eh! Esta rejilla protectora... Para el futuro... Me cagan accidentalmente al recibiente al recibiente al recibiente... Que recibe cien kilos de magram. ¿Eh? El ingrediente... Cuálquier... Estriturados con mis dientes... Se guardan en estos treinta y cien depósitos... Se les... Sonidos... 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 La fermentación hace que la mama crezca considerablemente... esta enorme mecedora revuelve la enorme masa durante unos 8 mil minutos que chistoso apetitoso se me olvidó otra vez la luz si tuviera la cámara podría grabar todo lo que tengo acá en la mesa y una mesa chiquita y tengo un adaptador de pendrive para conectar el modem y un ventilador para computador porque se calienta demasiado este, el micrófono y estos auriculares se me va a caer toda la mierda, siempre se me olvida la luz y bueno, ya está, ya está bueno la masa pesa kilos, casi una masa la masa es a Samal, la masa se traslada a una plataforma que está sobre el tazo estoy de mal genio pues que ola, que bien colores está sobre el tazo estoy de mal genio siento mal siento mal mate al fondo de la máquina daña, daña que? dos brazos mecánicos cortan la masa en dos brazos mecánicos y se forman 192 brazos mecánicos luego la masa cae a una cita portadora de ciudad dale va, que aquí los trozos de masa se convierten en trozos de mierda ja 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 que D вы que 짜 Ach ä Ah la masa se cubre de harina para que no se peguen durante su transporte y mientras se ag Kerry baja aquí las bolas de masa salen y van al molde la masa permite que actúe la leva da a Bá 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 Bála y la leva es el trabajo enseguida la masa se dobla y enrolla cultura la máquina puede sostener 3 por segundo y un total de 24.000 x – 03 para Pan 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 Cualquier pena presta atención acá 4500 calla 03 Aquí vemos la fabricación de panes para hot dogs Los trozos se aleudan a 42 grados centígrados y a un 70% de la pan Cuando están cogidos, los panes adquieren un apetitoso color trolo Un sistema al vacío saca los panes de sus moldes Y se depositan en una hora para que se vayan al carajo Un sistema de equipas transporta los panes a diversos sectores de la ropa Cuando están fríos, los panes van a la rebanadora para que se enfríen Los cortan en puchillas de 0 letos de ancho y 40 centímetros de la alba Estas puchillas se cambian cada 2 segundos Y puta gracia Venga pan, son magas Aquí se moldean los panes para hacer sopa Fin se acabó Esparta re Esparta re mis chapetes Ahora, regresemos a la quinto La la, la la, 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 la Tiena la la, 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 la la amigos y para que el canal por lo menos tenga un poco más de relevancia o interés al menos porque ha estado bajando un poco el porcentaje de visualización y lo estoy haciendo sobre todo para poder levantar un poco pero no está resultado por ahora y ok gente esto ha sido todo espero que te haya entretenido un poco o menos este vídeo y bueno dejo el vídeo original en descripción porque lo voy a dar por segundar cuenta y ok eso es todo soy OC Ultimate y nos vemos bye